¡Pasa a vosotros! ¡Bienvenidos a este nuevo espacio hecho para ti con mucho cariño! Evangelizando a nuestros niños con el tema ¿Quién es Dios? Hoy quiero platicarte sobre un tema muy importante para ti. El tema es Dios. Dios es quien creó todo lo que conocemos. Sí, todo. Él hizo los cielos, la tierra, la luz, los mares, todos los árboles y plantas. También creó el sol, la luna y las estrellas que marcan el día y la noche. Después, todos los animales que conocemos. ¡A todos! ¿Y sabes qué más creó? Sí, también creó a las personas. Él formó a Adán y a Eva del polvo de la tierra y luego les dio vida. Como puedes ver, lo primero que debemos saber de Dios es que Él creó todo. Y si pones mucha atención, también consideraremos a Dios como nuestro Padre, porque Él creó a la humanidad. Otra cosa que podemos saber de Dios es que tiene muchísimo poder. Realmente no hay nada que sea imposible para Él. Por eso también le conocemos como el Todopoderoso. Si te das cuenta, hasta ahora hemos visto que a Dios lo llamamos por varios nombres, como Creador, Padre y Todopoderoso. Pero quiero que sepas que en realidad hay muchas otras cosas que sabemos de Él. Por ejemplo, lo sabe absolutamente todo. Es eterno. Eso significa que siempre ha existido. A Él nadie lo creó. Y además, Él es invisible, porque es Espíritu. ¿Sabes qué significa decir que Dios es Espíritu? Te voy a poner un ejemplo. Cuando sucede algo que te gusta, como probar tu comida favorita, jugar con tus hermanos o tus primos y reírte, recibir un regalo, en fin, todas esas cosas te hacen feliz. Tú sabes que esa felicidad no se puede ver, no se puede oír, no se puede tocar con las manos, ni oler ni probar, pero sí la puedes sentir dentro de ti, en tu corazón. Más o menos eso significa que Dios es Espíritu, que no lo ves, pero sabes que está allí. ¿Quieres otro ejemplo? El amor cuando tus papás, tus abuelitos o tus hermanos te abrazan, te dicen algo bonito o te consuelan porque estás triste o te lastimaste. Tú puedes sentir ese amor. Y aunque igual que la felicidad, es algo que no puedes percibir a través de tus cinco sentidos, pero sabes que existe y también lo sientes en tu corazón. Así también, Dios, al ser Espíritu, y al igual que la felicidad y el amor, lo podemos sentir en nuestro corazón. Y sabemos que existe y que nos ama muchísimo. Por eso, nunca ocupamos imágenes de Él. ¿Quieres saber más de Dios? Muy bien. Nosotros también y también nos interesa enseñarte más de la palabra de Dios. Hay muchas cosas bonitas, muy interesantes y muy, pero muy importantes que debes saber de Él. Y las puedes encontrar en el libro sagrado, la Biblia. Los invitamos a que no se pierdan el próximo estudio bíblico para niños. Deseamos que siempre sientas el amor de Dios en tu corazón. ¡Pasa a vosotros, hermanitos! Una producción de la Iglesia de Dios Israelita. ¡Pasa a vosotros!